Hola a todas, en este tutorial voy a subir el bajo de un pantalón vaquero y le voy a estrechar también, de rodillas hacia abajo, tanto por la costura exterior como por la interior. Empezamos marcando los alfileres. Mido lo que le voy a subir, que son 4 centímetros y medio, retiro los alfileres, le doy la vuelta al pantalón y marco por donde tengo los alfileres. Vamos a encarar las dos piernas del pantalón. En la cintura ponemos un filito con el otro al mismo nivel que coincida, estiramos el pantalón y ahora nos vamos a la parte de abajo y tiene que coincidir el pantalón también. Ponemos un alfiler, nos vamos al tiro y también que coincida, estiramos el pantalón y tiene que coincidir abajo. Otro alfiler, marcamos los 4 centímetros y medio, dejándole 3 de costura, corto lo que sobra. Ahora plancho el bajo, doblo por donde está lo marcado. Retiro los alfileres y le doy la vuelta al pantalón. Ahora toca estrechar el pantalón. Lo primero que hago, medir el ruedo del pantalón, mide 23. Y yo lo quiero dejar en 20. O sea que me sobran 3 centímetros. Voy a meterle un centímetro y medio de un lado y otro centímetro y medio del otro. Encaro las piernas del pantalón. Voy a empezar por la costura interior. El marcado llega hasta aquí. Esta costura lleva un pespunte exterior que va pillando la costura. Este cargado lo tengo que descoser. Pongo una pierna encima de otra y tiene que coincidir la costura. El bajo filo con filo y tiene que coincidir la costura de un pantalón de una pierna con la otra. Pongo un alfiler y así hasta arriba. Me voy al bajo y marco el centímetro y medio que le voy a meter. Pongo el metro aquí hasta donde quiero meterle al pantalón y hago así. Con un poco de forma el metro y voy marcando con el jaboncillo. Ahora, donde he marcado voy poniendo alfileres. Los mismos alfileres que tengo ya aquí puesto en el pantalón, lo pongo pero encima del jaboncillo. Y ahora corto dejándole un centímetro para la costura. Le doy la vuelta y marco por aquí con el jaboncillo por donde están los alfileres. La costura interior ya la acabo de hacer y ahora hago exactamente lo mismo con la costura exterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que me queda es montar el pantalón. Primero voy a montarlo por la parte que tiene el pespunte visto, que he dicho antes, para que me cueste menos trabajo pasar el pespunte por aquí encima, ya que el otro lado está abierto. Paso la máquina de coser y monto el pantalón. ¡Gracias! 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 Ya he terminado el arreglo. Para hacer este trabajo necesitáis una aguja gruesa de 100, 110, 120 y el hilo del torsado. Siempre del mismo color que lleva el pespunte original en el pantalón. Este pantalón era de fondo de almario y ya no se utilizaba porque la misma anchura que tenía por el muslo la tenía aquí abajo. He estrechado de rodillas hacia abajo 3 centímetros entre las dos costuras. Al hacerle este arreglo ya se ha actualizado. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!